chicos quieren ganar diamantes gratis a free fire de modo la descripción de este vídeo están unos links donde ustedes van a ingresar y van a entrar aquí chicos donde dicen abrir ahí van a ingresar y van a obtener diamantes gratis hay muchas más aquí donde vas a obtener más diamante por ejemplo aquí también puedes obtener donde dice abrir también dejarle clic entrar y llenar los datos y vas a tener diamantes gratis bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de free fire y bueno amiguitos les vamos a enseñar cómo hacer inmortal así es inmortal en la zona de batalla lo primero que tenemos que hacer es que nuestro compañero entre aquí al ring una vez que estemos aquí amiguitos vamos a hundir el ring y salirse de juego ahora si nos salimos perfectamente aquí estamos en la zona de precisión y volvamos a volver aquí chicos vamos a volver aquí al cuadrilátero y miren lo que va a pasar ahora lo que tiene que hacer tu compañero es salirse obviamente salirse del ring para que tú puedas ganar vale perfectamente ahí está por favor salte rápidamente amiguito para que esto pueda funcionar rápidamente a ver a ver rápido salte pero salte qué pasa chico porque te demoras tanto ahí se salió ahora nos salimos del cuadrilátero y vámonos para acá nuevamente para la zona donde está de tiro y nos vamos rápidamente chicos a la zona de batalla súper pico y ya somos inmortal miren miren me está disparando y no pasa nada chicos así es no me hacen ningún daño súper épico este gran bug pero miren si yo le hago a ver a ver no te muevas por favor vámonos para donde esta persona que está aquí venga le hemos bajado ahí venga 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 y podemos eliminarlas así es chicos y ellos no nos van a poder hacer nada a nosotros somos inmortal al 100% así que ya sabes cómo hacer este pequeño bug para ser inmortal así que ya sabes que tienes que pedir la ayuda a tu amigo o amiga pues obviamente chico para que te va a funcionar en todo todo va a empezar en la zona social y va a terminar aquí en la zona batalla siendo inmortal miren cómo están ahí yo hago muchos emotes y nadie me está eliminando chicos soy el prog soy el crack aquí miren aquí viene otro a darme saltenazo y nada chico nada que pasa super bug para ser inmortal así es chico super bug así que los espero amiguito al final de este vídeo que vayan rápidamente para que lo realicen ahí está amiguitos ahí están disparándome todo el mundo y no pasa nada y bueno chicos seguimos aquí pendiente lo que vamos a hacer ahora miren cómo está disparando esta escopeta muy lenta vamos a poner que esto se dispare más rápido ahí está perfectamente hay que hundir disparar ojo miren como estamos viendo ahí ojo vamos a hundir sentarse y disparar al mismo tiempo lo más rápido que ustedes puedan al mismo tiempo miren 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 y disparamos full full rápido vamos a cambiar ahora con la pistolita vamos a hacer ahora con la pistolita para que ustedes vean mejor con el arma ahí está miren cómo dispara normal ahora si vamos rápidamente hundir aquí y miren cómo va más rápido chicos cómo va muy rápido disparando y eso que son no sé cuántas balas creo que son 120 balas que tienen 130 no me acuerdo muy bien y miren cómo la está desgastando rápidamente con este gran truco de oprimir dos botones de disparar y sentarse rápido miren aquí ahora amiguito ahora sí aquí rápidamente miren 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 cómo dispara rápidamente esta pistolita que es lenta si vieron algo súper épico de verdad de aquí en free fire en la zona social ahí estamos y cómo hacer nuevamente nuevamente ahí está vieron ahí está disparando lo más rápido que nosotros podamos es un bus para que te puedas divertir ojo estos bus son para que se diviertan y la pasen súper épico aquí en la zona social si ya no tienen más nada que hacer pues aquí ya sabes cómo divertirse aquí estamos disparando nuevamente con la escopeta miren cómo bota esas balas rápidamente así es chicos ya saben este book también lo pueden hacer fácilmente para que se diviertan aquí en la zona de entrenamiento chicos vamos para el siguiente que está súper épico así que no se despegues todavía no te despegues todavía de este súper canal que hoy son like que está trayendo cosas súper épicas y bueno amigos ya saben este pequeño book de colocar la moto aquí bajarse aquí estamos y ahora vamos a dirigir para acá para la zona de batalla ojo ojo rapidamente vamos a colocar ojo ahí vamos a tomar ojo ahí tomamos cegadoras aquí vamos a tomar las granadas y rápidamente vamos a buscar paredes así es vamos a buscar paredes rápidamente muy bien aquí están las paredes bien nos vamos a devolver ahora perfectamente aquí disparamos nos devolvemos listo nos vamos para la zona acá social perfectamente aquí estamos y miren lo que vamos a hacer ahora disparar aquí ojo disparar y cambiar a paredes rápidamente ojo ojo disparamos y cambiamos a paredes ahora como estamos viendo ahí estamos disparamos chicos y vamos a cambiar a las paredes vamos a ver vamos a ver ahora sí rápidamente amiguitos súper épico ahí está y vamos a hacer algo ahí está ahí está funcionando y vamos a tener todo infinito así es chicos miren todo infinito granadas infinitas y bombas cegadoras infinita algo súper épico de verdad que te puedes aquí sorprender en free fire rápidamente tiramos por acá venga por aquí venga por acá ahí hacemos el gran conteo a ver a ver si muero a ver a ver a ver no no pasa nada no me pasó nada aquí tiramos por acá tiramos por acá venga por aquí vámonos para el cuadrilátero claro que si no está el ring venga usted vamos a tirarle por aquí perfectamente ahí estamos bien tirándole todo lo que se pueda tirando ahí está venga toma tu manzanita explotadora claramente la papa explotora bien amiguitos entonces vámonos ahora para el siguiente gran buque esto está súper explosivo de verdad bueno amigos estamos aquí ahora pendiente lo vamos a realizar vamos a hacer aquí algunas compras claro que sí vamos a comprar aquí unos juegos artificiales bien y vámonos rápidamente tenemos que tener un arma que tenga mira cualquier arma que tenga mira podemos utilizarla y aquí donde está esta palmera chicos vamos aquí apuntar ojo apuntamos con cuidadito con cuidado apuntamos aquí y vamos a ir subiendo con cuidado vale ahí rápidamente amiguitos se van a demorar un poco ojo ahí está se van a demorar un poquito pero qué manera vale ahí estoy subiendo ahí estoy subiendo adelante el vídeo porque la verdad se demora un poco chicos pero aquí estamos ya llegando creo que esto es lo máximo que podemos llegar aquí encima de esta palmera aquí claramente chicos es lo máximo pero es que estas palmeras son las más altas que están aquí si estas palmeras son las más altas que están aquí en el free fire y obviamente chicos aquí vamos a colocar a ver pero bueno porque no se colocó no se colocó pero cayó que se cayó abajo pero bueno se está quemando ahí abajo aquí digamos el bicho para que vean que estamos aquí bien cubierto y súper épico de verdad para que usted pueda sorprender a sus amiguitos que te puede subir aquí en la palmera sin necesidad de estar colocando paredes ni nada de eso solamente apuntando con esta arma puede subir intentando a ver a ver no se puede subir más no hasta aquí creo que ha llegado pero bueno chicos aquí este es el fin de este book porque es que la verdad de aquí no puedo pasar bueno no importa amiguitos vámonos ahora para el siguiente y el gran final que de verdad está también súper épico vale chicos vamos a hacerlo nuevamente vamos a unirnos ojo vamos a hacer esto nuevamente a unirse aquí en el cuadrilátero ojo unirse y salirse vale unirse en el cuadrilátero y salirse para la zona de tiro rápidamente vamos a hacerlo para que ustedes vean listo ahí está perfectamente ahí está perfectamente ahí está y nos salimos bien nos salimos vale y ahora vamos rápidamente donde están las paredes chicos la práctica de paredes muy bien aquí estamos y ahora vamos a hacer eso chicos ojo vamos a hundir donde está ahí las paredes y salirse del cuadrilátero vale al mismo tiempo ahí las paredes y salirse del cuadrilátero la puertica que está arriba lo hacemos y ahí está y tenemos paredes chicos infinitamente tenemos paredes para colocar como estamos viendo algo súper épico de verdad que tú puedes subirte aquí miren y estamos encima de las paredes algo súper mega épico de verdad que puedes realizar aquí en el free fire colocando paredes donde tú quieras de verdad amiguitos se merece un gran like estos grandes bugs porque miren estamos ahora en el cuadrilátero y podemos poner paredes podemos poner paredes dentro del cuadrilátero de el ring bueno claramente amigo aquí está esta compañerita que me ayudó pero bueno amiguitos esto fue todo así que vayan corriendo ahora mismo al free fire para que vayan a hacer este gran estos grandes bus que acabo de enseñarles chicos así que ya lo saben dejen su lindo like comparte este vídeo con todos tus amigos y por favor amiguitos vamos a servir a este gran vídeo ustedes pueden dejando un lindo like y comenten todo lo que puedan chicos yo me despido bye bye y y y y Gracias.